Es que Marchena es alguien que me hace disfrutar mucho. O sea, hace pocos días hablábamos de las supuestas deficiencias técnicas de una ley, porque los jueces hacen estas cosas, o de que la justicia no está politizada hoy. Lola García, la directora adjunta de La Vanguardia, con mucha mala leche. Analista de la 25. La ironía, buena analista, dice, el PSOE no se atrevería a acusar a los jueces de interpretar de forma torticera la ley del solo sí y sí, como hace Unidas Podemos, pero no por esa deferencia consiguen los socialistas que sus decisiones sean mejor acogidas por el estamento judicial. El enfrentamiento siempre latente se evidencia en los escritos como el que hoy ha emitido el Tribunal Supremo sobre los líderes del proceso. Hay que decir las cosas como son. Marchena y el Tribunal Supremo son un actor político. Oiga, pero es que hay división de poderes y lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicar las leyes, no decirle al Ejecutivo como tiene que interpretarlas y mucho menos dar mensajes al Ejecutivo. Lo que tendrían que hacer todos los jueces en España es aplicar la ley solo sí y sí con el espíritu de la ley, no tratar de llevar a cabo su ideología poniendo en la calle violadores. En España el Poder Judicial es también un poder político. Cuando los historiadores del futuro estudien este periodo, no solamente tendrán que hablar de figuras políticas relevantes, sino también de figuras judiciales que tienen mucha relevancia política. Desde el momento en el que se judicializa el conflicto político catalán, buena parte de la judicatura de las altas magistraturas llegan a la conclusión de que ellos tienen un papel político, que es salvar la unidad de España frente a lo que puede hacer un gobierno socialcomunista. Esto lo piensan muchos jueces, los que forman parte del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, etc. Hay una parte conservadora de la magistratura que hace política permanentemente. A mí un profesor de la Facultad de Derecho, Enrique Olivas, me dijo algo y es si vosotros, porque éramos estudiantes, organizados, hacíamos política, si queréis cambiar de verdad la realidad, hacéos jueces o fiscales. El problema es que buena parte de los que se hacen jueces o fiscales lo que quieren es que no cambie la realidad.